Atendedme. De lo que os voy a decir, ni una palabra al nuevo mayordomo. Hará mejor su papel, si se cree que es de verdad. Luego le dirás al... Luego le dirás al paleto que tienes una carta de recomendación para la señora marquesa de Aguascalientes. ¿Entendido? Espera que lo apunte. Y después de comer, te los traes aquí. Sea como sea. A la orden, jefe. ¿Dónde vas tú? Y a ver si en un par de días queda esto rematado. No irá a venderle otro tranvía, que eso está explotado y ya está en el cine. No. Esta vez la operación será mucho más sensacional. Vamos a venderle... Ni hablar, era francesa. Señor comisario, era italiana, italiana. Y yo digo que francesa, ¿no es cierto? Extranjera, desde luego. El Chanel era auténtico. A mí me pareció una cosa así como rumana, tirando a húngara. Eso es una estupidez. Italiana, italiana. Francesa. Bueno, bueno, calma. ¿Y usted qué dice? Eh, mire, yo solo sé decir que no era catalana. ¿Francesa? ¡Cállese! Sí. Inspector Rivera, hágase cargo del asunto. Vamos, ¿qué? Don Jacinto, que además de diplomático, es investigador, estuvo en el pueblo buscando piedras a las artesas. Yo le serví en lo que uno vale. Total, que le caí muy bien. Y mira, me dio la carta pa' la señora marquesa. ¿Lo ves, hijo? Dios no abandona nunca a los que son buenos. Ah, sí, señora, sí. Un servidor pobre, pero honrado. Y sobre todo, con la... Con la frente muy alta, ya lo sabemos. Eso. He pensado que como un al fin y al cabo no tiene una así mucha presencia, pues ¿quién mejor que ustedes para acompañarme? ¿Nosotros? ¿Y por qué no, Roque? Natural. Ustedes pueden pasar por parientes míos, mis tíos. No sé, no sé. Además tú, si a mano viene, sabrás expresarte mejor que el chico. ¡Hombre! Bueno, pues iremos allá. ¡Qué buenos son ustedes! Me iré a mi cuarto a llorar solo. Esta pena de tener una madre que no me comprende. Vamos a ver cómo va esto, a ver si me lo he aprendido. Si el león es Félix Leo, el tigre será... Félix, tigre, y a lo mejor hacerte... El lobo Canis Lupus. Félix, Canis, digo Leo, será Leo, Leo, Leopardo, Leo... Nada, que no sé lo que leo. ¡Sí, madre! ¡No, madre! No, madre, no es un capricho, es una necesidad. Necesito la cuadra. Y me retiraré a mi cuarto a llorar mi pena. Mi pena, penita pena. No, niña, no. Cuidado, que te vas al folclore. Todos son más naturales. Sí, padre. Sí, madre, me voy para siempre. Que te vas, hija, que me voy, madre. No, hija, sí me... ¡Cuyo! Temperamento que tiene la chica, sale a pie. ¿Y Sefir, dónde se ha metido? Con doña Marta en el libid. ¿El qué? Pero no sabes lo que es el libid. Yo no, ¿y tú? Yo tampoco, pero se dice así. Ya está ahí el cortejo. Quieto, ¿a dónde vas tú? No comprende que si te ven meter la pata, tú a tu tiempo. Que vaya este señor. ¿Yo? Claro, ¿no es usted el mayordomo? Pues venga, rápido. Venga, me habla. Y tú, niña, vete a poner el traje de los caballos, así no puedes salir.